Aunque ese narcotraficante era muy celoso y cada vez que salía la interrogaba. ¿Con quién andaba? ¿Quién era con quien me juntaba? Y yo le dije, yo no te tengo por qué decir nada. Si tú me vas a disparar, disparame ya. Y dije, pero tengo por seguro que no solo tú te vas a ir, que vas a poner en riesgo a tu familia. ¿Tienes alma? La verdad sí tengo, pero no es que me guste decir mucho. Si me gustan y tengo una, es corta, pero tal vez algún día la llegue a necesitar y uno realmente no sabe. Nexraida no vive con el padre de su segundo hijo. Según ella, él es un capo importante que no puede vivir en la ciudad y por eso de vez en cuando la visita. Pues no lo veo muy seguido, pero cuando lo veo, lo quiero, sí lo quiero. Bueno, yo sé, yo sé que está con otras personas, pero aún así digo, bueno, es el papá de mi hijo. Mientras tanto, Eliseth, la viuda de 28 años de edad, dice que desde la muerte de su esposo tomó el consejo de él y puso una tienda de ropa. Sus clientas son buchonas y ella se mueve en el único ambiente que conoce. ¿Y tus hijos van a crecer en ese mundo? Yo creo que sí, por la familia que pues frecuentan a mis hijos y todo. Es lo mismo, es una cadena. ¿Tú quieres que tu hijo sea como su padre? No. ¿Y entonces? No me gustaría, incluso la familia de mi marido en paz descanse me dicen que no van a permitir que él sea eso. O sea, no van a permitir que él siga así. Obviamente que el niño estudie, los dos tengan su carrera, se preparen. Un deseo que ella quiere hacer realidad en medio de un ambiente difícil y lleno de tentaciones y oportunidades. Oportunidades que vio la madre de Vanessa, quien también es buchona. Yo me fui de mi casa a los 8 años y me quedé en un puente. Y me quedé dos días. Ella dice que desde la infancia, la relación con su madre fue complicada. Mi mamá piensa las cosas como ese tipo de buchonas que les vale más la vida. Que no creen en nada, que no importa si las matan de una forma o de otra. Mi mamá no tiene corazón. Vanessa, la preparo de 17 años, asegura que sus primeros recuerdos son cuando su tío, el hermano de su mamá, la recogía en la escuela. Yo estaba en el kinder y iba mucho por mi tío mío. Hubo un momento que me dijo que jugáramos al doctor y pues me tocó y me hizo cosas que no me pareció. Y ya dice que no se quedó callada. Mi mamá nunca me creyó, entonces me empecé a ser muy rebelde y yo me fui a los 8 años de mi casa. Y fue cuando empecé a vivir la vida. ¿Qué significa vivir la vida? Salir adelante sola porque mi mamá no me decía que no me quería. No me ayudaba. ¿Por qué no te quiere tu mamá? Porque dice que yo fui de una violación. Tengo dos hermanos y ellos son de un matrimonio y yo soy de una violación. Vanessa asegura que ha sido tan infeliz que a los 15 años intentó quitarse la vida. Me iba a aventar de un puente pero una señora llegó y me jaló y me dijo que... Gracias. Gracias.